El escáner indica esta presencia como un nivel superior a 10 Pero, ¿por qué deseamos tanto encontrar la media naranja? Topenhauer planteó que nuestra voluntad individual de amarme es en realidad parte de una voluntad mayor Porque la animación no es solo para niños, la adaptamos y la llevamos a otro nivel Messi es un talento fantástico Yo nunca en mi vida he visto a un jugador ni creo que lo veré como Messi Genio, creo que es la palabra que elegís y creo que la palabra es correcta Genio Ay, no va, te quedas como en Monterrey Decía, ¿cómo te pago todo lo que tú haces por mí? Y siempre decía él, superándote Karol G es una exitosa cantante de género urbano ¿Qué tanto más sabemos sobre Karol G? A continuación, 10 datos que probablemente no conocía sobre el artista Y siempre decía él, ¿qué tal? ¿Qué tanto más sabemos sobre el artista? Cuando os hechos, la mejor manera de ser el artista En el artista, ¿cómo te paga todo lo que tú haces? En el artista de género, la mejor manera de ser el artista Gracias por ver el video.